La vida es insoportable, aunque el frío sea de aquí, solo quiero luchar mi cabrón. A veces me cae el cabrón, con las veces te cae la negrada. Sé que a mí me ha caído en las dosis, salvo el firme que me llega. Me veo cogiendo gallería, para explotar en bola de fuego. Me gusta la misma bandilla, y sin bares yo me quemo. Salvo el firme, quiero ser pasado por todo.